Hoy debo decir que hay que comenzar con el retorno de Víctor Fajardo, nada más y nada menos que Víctor Fajardo, el secretario de Educación más polémico en la historia de Puerto Rico por los casos de corrupción que ocurrieron bajo su administración, pero además de eso, un secretario que mucha gente decía que era el secretario que mejor había administrado la agencia, así que es interesante, ¿no?, cómo funciona la vida. Hablamos de eso ya mismo, pero antes hoy es el Día Nacional de la Papa. Así que hoy Norman González Chacón, el doctor Norman, que están investigando por otros asuntos, está contento, porque recuerda que él come la dieta de la papa y la zanahoria, solo come papa y zanahoria y remoracha por los pasados 50, 60 años de su vida. También es el Día Nacional de la Aviación, de lo Humanitario, de la Foto y del Soft Ice Cream, del mantecado suavecito, que realmente es un tipo de mantecado, ¿no? Pero bueno, también hoy, gente, es un día bien duro. Los casos del COVID ya van básicamente por casi 500 hospitalizados, 13 muertes reportadas hoy, 449 hospitalizados adultos, 43 menores, y los números se siguen disparando en los Estados Unidos también. De hecho, 7 hombres, 6 mujeres fueron los que reportaron como muertos o fallecidos. Los positivos confirmados son 369. En fin, los números de hospitalizaciones están bien preocupantes, muy fuertes, y siguen. Y seguimos con la controversia de si vacunarnos o no, cuando los datos muestran claramente las tendencias de que los vacunados, de nuevo, si les da el COVID con la variante Delta, les da. Pero los síntomas son los mínimos, y casi ninguno llega a hospitalización y menos a la muerte. Y esos son los datos, no es una opinión, no es un gusto. Esos son los datos. Bueno, vamos a entonces los otros datos. Hoy el doctor Becerra López está denunciando que hay una conspiración para cerrar escuelas en Puerto Rico al cerrar o quitar los números de contagios en escuelas y colegios y demás. Dice el doctor Becerra López, que fue el pasado jefe de epidemiología en Puerto Rico, que básicamente dice él que hay información, que información que había de contagios, de exposición a la escuela, la pestaña escuela, puede buscar tu escuela. Había un trabajo que se había hecho sobre eso. De repente se quitó esa información y dice el doctor Becerra López que es una posible conspiración de quitar la confianza del público en el Departamento de Salud, difundir estadísticas crudas sin análisis epidemiológico y entonces ofrecer servicios profesionales remunerados, o sea que hay billetes, como expertos en datos ungidos por algunos en la prensa, dice el doctor Becerra López. Dice, como en toda teoría de conspiración, quienes lo proponen tienen que probar nada, se necesitan sembrar la duda, camuflajándose como transparencia difundida por supuestos paladines de la democratización de las estadísticas para el pueblo. Dicen ellos que, dice el doctor Becerra López, que aquí hay una conspiración para buscar la forma de decir que hay que cerrar escuelas y que hay brotes en las escuelas y que hay que cerrar escuelas y él se opone a eso. Básicamente, lo obvio que le está denunciando es que el agente de COSACO dice, procuremos el conocimiento, la sabiduría y el compromiso, todos con letras mayúsculas, COSACO es una de las organizaciones que tiene, verdad, de las alianzas que se hicieron para el tema del rastreo de contactos y de informar las estadísticas y básicamente le está denunciando que hay una estrategia para tratar de cerrar las escuelas públicas y las escuelas en general en Puerto Rico, a lo cual recuerden que el CDC dice que debe ser lo último que se cierre y lo primero que se reabra cuando se abra o se cierre el pueblo. Hablando de casos del COVID, los hospitales en Estados Unidos están tan y tan llenos que están enviando pacientes graves de COVID a otros estados, muchos estados buscando que otros estados acepten sus pacientes, esto está hoy en el nuevo día y es una información bien intensa que está saliendo en los Estados Unidos. Voy con información adicional y las portadas de los periódicos ahora y lo que dijo Víctor Fajardo también sobre el tema de la carrera magisterial y el departamento de educación y el regreso a clases y lo que ha dicho el secretario de educación sobre escuelas que dan vergüenza, fíjate, y tan solo hubiera alguien que pudiera resolver ese problema, pero antes, ¿a quién no le ha pasado? Que se dañó el carro, se te explotó una goma, el carro no prende, las llaves te quedaron dentro, estás haciendo mil diligencias, pues la gente de Connect Assistance siempre te ayuda a salir de ese estrés porque te resuelven los problemas en menos nada. Mira, este servicio, gente, escuchen lo que hacen. Primero que están disponibles las 24 horas, 7 días de la semana en todo Puerto Rico, con 10 años de experiencia, tienen una membresía que tiene 5 servicios ilimitados, servicio de grúa ilimitado, cambio de goma ilimitado, recarga de batería ilimitado, cerrajería y suplido de gasolina también ilimitado. Es decir, que si tú te quedas, ¿verdad?, te te quedas la llave dentro, ilimitadamente. Y yo no es por nada, porque yo tengo una amiga que le pasaba eso cada par de semanas. De hecho, una ex también le pasaba y una vez uno le suplió de gasolina también. Pasó dos veces. Así que, nada, el servicio de grúa, eso es ilimitado. Todo eso, gente, es el servicio ilimitado por tan solo 5.99 al mes o 55 al año. Todos esos servicios ilimitados. Y si te suscribes hoy a la membresía y usas el código CONCALLE, tienes 20% de descuento en el primer año. Tienes que entrar a la página www.connect.pr, connect, con doble N, connect, C-O-N-E-S-T, punto PR, o llamando al 787-231-86, Connect Assistance, bien fácil, es bien sencillo, 787-231-86, o connect.pr. Bueno, hoy es agosto 19 de 2021, las portadas de los periódicos de hoy. Escacer personal en hospitales, problemas en los hospitales de falta de personal. Los alumnos fueron contentos a la escuela, dicen que la asistencia fue casi perfecta en comparación con otros años del primer día de clase. En el vocero arrancan las clases presenciales, seguridad pública, procura unificación. Ese departamento. Bueno, el nuevo día arranca la tercera dosis de la vacuna en Puerto Rico. La crisis en Afganistán. Bueno, y vamos a Víctor Fajardo, que ha dicho básicamente que la carrera magisterial se abandonó después de que él salió de ser secretario de Educación. Él ha dado una entrevista al Centro de Periodismo Investigativo. Yo tengo que decirles que he hablado unas cuantas veces con Víctor Fajardo. Nos hemos encontrado en diferentes lugares. Lo interesante de Víctor Fajardo, de nuevo, es que siempre fue catalogado como uno de los mejores, sino el mejor secretario que administró la agencia, que creyó en el magisterio. Recuerden que él venía de ser maestro y director escolar. Él llega a ser secretario cuando hubo un tranque con José Arsenio Torres y otros que habían sido nombrados. En fin, él llega para implementar la política pública. Dice que lo utilizaron para hacer las cosas de corrupción que se hicieron y demás, pero básicamente no ha estado disponible para dar entrevistas tradicionales. Lo que él dice es que iba a hacer esta colaboración para el Centro de Periodismo Investigativo. Hablando de educación, niños celebran, pero el secretario pide cuentas. Es decir, que el secretario de Educación ha dicho que no está contento con cómo empezaron las clases. Ha dicho que algunas escuelas dan vergüenza y es inaceptable. Caramba, si tan solo hubiera un secretario de Educación que en propiedad pudiera hacer que eso no pasara. Porque hasta yo puedo decir esto. O sea, el secretario de Educación hoy se metió a analista político. Hay escuelas que dan vergüenza. Oye, las escuelas no estaban listas. Fíjate, si tan solo hubiera un secretario de Educación que pudiera hacer y que las escuelas estuvieran listas. Si tan solo hubiera una persona que estuviera nombrada. La verdad es que yo no sé. Yo creo que el secretario es bien fácil denunciar y demás. El secretario de Educación lleva 800 años en los puestos directivos en el Departamento de Educación. No estoy diciendo que sea un mal secretario de Educación. Estoy diciendo que vamos a denunciar lo que eso lo hace cualquiera. Eso lo hacemos los analistas políticos. Usted se supone que evite precisamente que eso pasara. Bueno, la inmunidad del redilo, del rebaño o comunitaria se aleja en Puerto Rico, según dice Fabiola Cruz. Y hay que entonces enfatizar en la nueva estrategia de vacunación. Aprueban el aumento al salario mínimo en la legislatura, pero el gobernador aparentemente lo va a vetar. Y ha dicho que se deben meter sus recomendaciones. Y ha defendido sus números. Esto en el nuevo día de hoy, donde dice que debe aumentarse. Sí, pero a 8.50 la hora en enero. Y entonces después, para julio del 2023 a 9.50 y a 10.50 para el 20.25, dice, y solamente si se cumplen unas métricas, obviamente. Eso es lo que pide el gobernador. La legislatura dice, no, 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 ahora a 8.50, en octubre del año que viene a 9 pesos y a 10 para el 2023. Y pues esa es una diferencia considerable. Y el gobernador ha dicho que esos números no son aceptables. De hecho, Carmelo Ríos ha dicho, el senador portavoz y obviamente una de las personas más allegadas a Pierre Luis y secretario del partido, ha dicho que si se aprueba esto podría sacar a 300.000 personas de la reforma de salud que están trabajando y cogen reforma de salud porque lo sacaría de los criterios bajo nivel de pobreza. Así que cuidado, dice él. Bueno, Doriel Pagan ha dicho que van a hacer la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados una emisión de deuda de 1.8 billones de dólares para refinanciar con esto deuda vieja y así van a lograr, según ella ha dicho, un ahorro de 20 y pico de millones anuales que permitirá aumento a los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ok, de nuevo, orden de cese de cista contra el vertedero de Moca. De nuevo, el vertedero de Moca dando problemas a ese vertedero. La forma en la que aquí hemos hecho los vertederos y lixiviados y hemos tirado todos estos lixiviados, toda esta suciedad a los acuíferos y a los cuerpos de agua, la verdad es que da vergüenza. Cómo hemos maltratado esta isla y hemos contaminado y nunca se ha hecho ningún tipo de ambiente de reciclaje o esfuerzo real de reciclaje, a pesar de que la ley dice que está ahí. Por eso la ley no sirve de nada, sino simplemente y se ejecuta. Bueno, Bad Bunny. Solo los vacunados van a entrar al concierto de Bad Bunny, por si acaso, lo cual es una buena noticia. Dicen los colegios privados que las clases presenciales ha sido un palo y que deben continuar, que los estudiantes estaban bien contentos y que no se deben cerrar los colegios. Sin embargo, ayer vi una maestra que advertía que había estudiantes que por el calor de sus salones de clase se quitan la mascarilla y empiezan a verla y dice que hasta estornudaron y demás. El Departamento de Justicia dice que va a ampliar una investigación contra Norma González Chacón por la cartita religiosa contra la vacunación que hay que investigar porque, honestamente, yo no veo ahí nada ilegal porque fue el gobernador el que puso una orden ejecutiva que dice que si tú dices bajo juramento que tú por tus razones religiosas pues no quieres vacunarte, pues no te vacuna. Y la verdad es que hay que decirlo. Si por razones religiosas no le puedo... Pues mis razones religiosas son mías. Solo yo lo sé. Solo yo sé cuál es mi razón religiosa. O sea, solo yo sé lo que yo religiosamente tengo dentro de mí como ferviente miembro de alguna congregación. O sea, es decir que me parece que esto es... Bueno, el alza... Si el gobernador no pone eso en la orden ejecutiva, pues, pero lo puso. Así que el gobernador puso una excepción. Y se acabó. Así que seguir contra Norma, pues, ajá. Este... Bueno, veremos a ver. Dice él que no ha cobrado nada, por si acaso. Los bonos de Puerto Rico están subiendo bajo la expectativa de que se van a empezar a pagar los bonos de Puerto Rico. Así que están contentos los bonistas. Han empezado a subir de valor porque el acuerdo es bueno para los bonistas y van a recibir un pago considerable. Mientras que el Departamento de Seguridad Pública ha contratado al ex jefe del FBI que se acaba de retirar. Nelson del Valle, el representante, pidió desestimación de cargos en su contra y la Junta de Control Fiscal le paga a Nadella Yarezco 500 mil dólares en seguridad para que, ¿verdad?, no le caigan arriba en Puerto Rico en los diferentes lugares. Recuerda bajar mi app que pronto vamos a utilizarla como medio principal y único para el resumen, este resumen que yo hago todas las mañanas porque, pues, como se darán cuenta, Facebook limita la cantidad de veces o con gente, ¿verdad?, y demás. Así que, y es importante eso y ahora pasamos a El Tiempo con Elizabeth Robaina. Saludos, amigos de Noticias con Calle. Feliz jueves. Las condiciones del tiempo hoy bastante estables. Continúa el buen sol, el aire seco y un poco de polvo del Sahara. Durante la tarde, unos cuatro aguacero al interior oeste, suroeste. No los descartamos por esos efectos locales, pero ese riesgo de precipitación bastante limitado de un veinte a un cuarenta por ciento. Pasa una débil onda tropical al sur de Puerto Rico entre esta tarde y el día de mañana. La humedad debe continuar muy limitada, así que realmente lo que continúa dominando es el polvo del Sahara. Temperaturas calurosas hoy con máximas de ochenta y cinco y hasta noventa grados y el oleaje está de cuatro a cinco pies con un riesgo moderado de corrientes submarinas. A largo plazo continúa el polvo del Sahara y puede ser más denso desde mañana, inclusive continuando durante el fin de semana. Otra onda tropical estará cerca entre tarde, domingo a lunes, incrementando nuevamente el riesgo de precipitación. En cuanto a la actividad tropical, tenemos todavía a Henry y también tenemos al huracán Grace. De hecho, Grace tocó tierra a eso de las cuatro y cincuenta de la madrugada, muy cerca de Tulum, con vientos de ochenta millas por hora. Está provocando fuertes vientos, intensa precipitación y esa marejada ciclónica y eventualmente estará desplazándose hacia aguas del Golfo de México. En cuanto a Henry, se mantiene como tormenta tropical, pero se espera que durante el fin de semana se fortalezca huracán y entonces el cono de trayectoria ahora lo lleva un poco más cerca a la costa noreste de Estados Unidos, pendiente si usted tiene planes de viajar al noreste durante la próxima semana porque pudiéramos ver algunos impactos de este sistema. Así que yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle. Muchas gracias, muchas gracias, Elizabeth. Bueno, escucharon el tiempo, ya vieron, la probabilidad de lluvias es para la zona suroeste mayormente. Ok, nada, quería decirles que mi próximo programa oficialmente empieza el lunes a las tres y veinte de la tarde. Ese es un programa que vamos a estar haciendo. Tengo más información que compartir con ustedes, pero eso será pronto. Así que estén al pendiente que tengo más información, ¿verdad? Ya estaremos haciendo, tenemos un equipo de trabajo, van a verlo, ustedes dirán. Y como siempre he dicho, ¿verdad? Que gane el más que trabaje y el mejor. Asistencia en la carretera ilimitada con Connect Assistance. Es bien sencillo para que tú consigas este servicio si se te daña. Mira, gente, veinticuatro horas, siete días de la semana en todo Puerto Rico y es ilimitado el servicio de grúa, el cambio de goma, la recarga de batería, cerraría y suplido de gasolina, todo eso por cinco noventa y nueve al mes o cincuenta y cinco al año y tienen veinte por ciento de descuento si usas el código con calle en connect.pr connect.pr c-o-n-n-s-t punto pr connect.pr o llamando al siete ocho siete doscientos treinta y uno ochenta y seis. Vas a ver que está aquí obviamente en mi post de Facebook. Bueno, como les decía y ahora sí, finalmente es bueno que haya nuevos espacios de investigación. Es bueno que, ¿verdad? Programas sigan haciendo periodo investigativo. Se han creado varios talleres como se habrán percatado y pues nada, yo le envío un abrazo y un saludo a la gente del programa que yo hacía, obviamente, a Falú, a Valeria, a Yolanda, a Ernie y a Osvaldo Carlos Linares, a todos ellos mi abrazo, un aprecio en lo personal. Así que pronto hará más información de lo que yo voy a estar haciendo, así que pendientes a eso y en lo personal pues mucho, mucho aprecio. Así que nada, veremos a ver. Tenga un día productivo.